Bueno, bueno, bueno. ¿Quiénes se van de paseo? Nos vamos a tomar el tren y nos vamos a hacer un viaje largo esta vez. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Lo digo o no lo digo? ¡Decirá! ¡Eso que no diga! ¡Niebro que no diga! Nos vamos a Madrid. Ya iba a decir abajo el video. Madrid. ¡Ay, bueno! ¡Bienvenidos a Madrid! ¿A dónde sale el tren? No tengo ni idea. Vamos a ver. ¿Coche 5? De Oviedo a Madrid tomamos el tren, el Renfe. Nos salió 19.30 a cada uno, solo de ida. Y lo sacamos con un poco de anticipación y elegimos un horario que era a las 2 de la tarde. Entonces, es probable que cambien los precios según el horario a la mañana o los fines de semana, a veces un poquito más caro. Pero le dejamos la página para que puedan ver los horarios y los precios. No llegamos a Tocha, llegamos a Chamartín, que ahora tenemos que llevar un tren para llegar a Puerta del Sol, que es donde tenemos el hotel. Así que vamos a verlo. Bien, bueno. Estuvo fácil. Lo encontramos. Tuvimos que sacar una tarjetita por un viaje solo, porque vamos a estar poco. Te sale 50 centavos, la tarjeta, el viaje total 2.20 y hay que guardar la tarjetita porque otras veces que vuelves a Madrid la podes usar. Vos, acá. Hay que subir. Bueno, ya salimos, se nos hizo de noche. Nos pegamos un bañito y salimos. Vamos. ¿Qué le hicieron al oso? Todo roto está, estoy indignada. Todo roto igual es tan linda. Todo roto igual es tan linda. Bueno, este es nuestro hotel. Tienes vista a Nueva York. Eso está bueno. Esta es nuestra habitación, presión 301. Una heladera. A ver que tiene heladera. Tiene mucho hielo y bueno, está vacía. No vamos a tener que comprar cerveza. Boris, a ver. Tres camas tiene. ¿A quién le invitamos? No, yo duermo en esta y vos en la luz. Bueno, en la tele. Tiene dos escritorios. Vamos a ver el baño. Tercero el baño. Luego. Bueno, el baño. ¿Cuánto pagaste por la noche? Estamos a una cuadra de Portal del sol y pagamos 45 euros la noche sin desayuno. Nosotros vamos a estar un día y medio, así que vamos a estar mucho en la calle, así que no queríamos nada. Y pensamos que tampoco tenía heladera y eso está bueno siempre para tener algo fresquito para tomar. Así que súper recomendable. Tiene un balconcito que da la calle, que está espectacular. Mucho bello. Hoy tenemos todo el día completo. Ahora vamos a ir a desayunar. Está bárbaro el clima y solcito. Así que ya arrancamos. Pedimos obviamente chocolate con churros, que no pensé venir a probar. El chocolate con 6 churros, 4.90. Bueno, tenemos ya el chocolate con los churros. Los churros son así, finitos, no están rellenos, no están rellenos y hay que mojarlos. Pero siento que está muy caliente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, el chocolate espectacular. El churro espectacular. Lo único, vamos a decir, es que es mucho para dos personas. Sí, hay que pedir un chocolate con churros y un cafecito. Entonces lo comparten. El café también viene con churros, entonces comparten el chocolate. Para nosotros, porque me pareció mucho, yo tuve que dejar un poco muy bomba. Un poco la mitad del chocolate. Pero está muy, muy rico. Nosotros no habíamos venido, así que a cazar. Es espectacular. Este es el Mercado de San Miguel. Es re lindo para recorrerlo. Así que ahora vamos a entrar y al chusnear un poquito. Para comernos, pues es un poquito caro. No es lo más conveniente para nosotros. Pero está bueno darse una vueltita y conocerlo. Es muy linda la estructura. El Mercado de San Miguel fue inaugurado hace más de 100 años como Mercado de Abastos. En la actualidad, es uno de los principales mercados gastronómicos del mundo. Un like, por favor. Lo de los principales mercados gastronómicos del mundo. Estoy muyánichada. Un like, por favor. No. Estoy muyánichada. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.